¿Cuál es la estrategia para llevar el tema a una dialéctica? No tienen propuesta, nada mejor que el agravio para poder disimular la propuesta. Y a Topolanki le digo, tanto Topolanki como Mujica, le digo, bueno, si queremos debatir, debatamos. Idea contra idea, modelo contra modelo. Y también le voy a decir otra cosa. Son actores desde el año 60 que están en la vida política del país. Ya es hora de que den paso a otras personas y que las figuras políticas se vayan renovando para lograr un país y un Montevideo mejor y más moderno.